Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de reflexiones. Yo soy Virginia y formo parte del equipo de servicio de esta iglesia, de IAPM. Hoy me gustaría compartir con vosotros sobre el tema darle a Dios el primer lugar. Y lo primero que quiero comentaros es que para darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, lo primero que necesitamos es tener relación con él. Porque si no tenemos relación con él, pues no le podemos dar ni el primero, ni el segundo, ni el tercer puesto, ni ninguna prioridad en absoluto. Tenemos que tener relación con él y eso es algo esencial. Como cada persona somos únicos y diferentes, especiales, pues va a haber multitud de tipos de relaciones diferentes de cada persona con Dios. Es decir, cada persona va a tener una relación única, diferente, especial con Dios y todas válidas. Me gustaría que leyéramos un versículo. Está en Mateo, en el capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, todos tenemos que tener una relación con Dios. ¿Y de qué me habla este versículo? Pues que aunque va a haber multitud de tipos de relaciones, vamos a tener cosas en común. Y en concreto este versículo me habla que todos vamos a tener en común que nuestra relación con Dios va a estar basada en el amor. Sin amor no vamos a poder dar ese primer lugar a Dios en nuestro corazón, nuestra alma y en nuestra mente. Entonces, el amor es algo básico en esa relación que vamos a tener todos en común. Pues aparte de que nuestra relación con Dios va a estar basada en el amor, me gustaría leeros otro versículo, en Juan 15, 5, que dice, la segunda parte, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Si separados de él nada podemos hacer es que necesitamos estar unidos a él. Entonces, en esa relación que vamos a tener con él, aparte de estar basada en el amor, va a estar basado en la unidad. Tenemos que estar unidos a Dios, cercanos a Dios. Vamos a tener una herramienta básica, maravillosa, que es la oración. Y a través de la oración vamos a poder tener esa relación con Dios. ¿Qué es la oración? Pues simplemente es hablar con Dios, comunicarnos con él. Pues igual que te hablas con un amigo y le cuentas todas tus cosas, pues con Dios exactamente lo mismo. Yo puedo hablar por mi relación con Dios, que puede ser diferente a la tuya, pero al final a lo mejor lo que yo hago puede ayudarte a ti también. Y, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, pues presento el día, hablo con Dios, le comento lo que voy a hacer, dónde voy a ir, con quién voy a estar, mis inquietudes, mis sueños, mis deseos, mis preocupaciones también, ¿por qué no? Luego a lo largo del día, durante la actividad, pues si necesito comunicarme con Dios, por supuesto lo voy a hacer también. Además, como Dios es omnisciente, él conoce hasta nuestros pensamientos, no hace falta ni siquiera que hacemos la voz. Podemos, en nuestro pensamiento, comunicarnos con él, siempre nos va a escuchar. Y, por supuesto, al finalizar el día, comunicarme con él también, estar en ese tiempo de comunicación con Dios, dándole ese primer lugar que realmente necesitamos darle. Pues presentándole los sueños, comentándole el día, lo bueno, lo malo, lo regular que haya podido ocurrirme, tanto las alegrías como las tristezas, porque Dios nos va a escuchar en todo, en todo lo que necesitemos. Y ahí es donde le estamos dando ese primer lugar a él. Me gustaría que ahora leyéramos en Mateo 6,33, y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que si nosotros le damos a Dios ese primer lugar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Y qué cosas? Pues todas. Dios nos va a dar en lo físico, en lo material, en lo espiritual, en todo aquello que necesitemos. Pero, por supuesto, hay que darle ese primer lugar a él de prioridad. Realmente lo que necesitamos es tener conexión con Dios, estar conectados con él. A mí me gustaría daros un ejemplo muy actual y es la conexión a internet. Como sabéis, hoy en día todo el mundo prácticamente estamos conectados con internet. Vas a cualquier lugar público o en cualquier vivienda, pues todos tenemos un acceso a internet. Nos conectamos a internet y tenemos acceso a diferentes cosas. Prácticamente podemos tener de todo, desde ocio, laboral, contacto con personas, poder comunicar con personas. Y esa conexión puede fallar. Como ha ocurrido estos días atrás, ha fallado la red de internet y han caído diferentes redes sociales, con lo que millones de personas se han quedado sin poder comunicar entre ellas. Ha ocasionado un caos. Se podría decir, efectivamente, que hoy en día es que no podemos vivir sin internet. Pero realmente con quien no podemos dejar de vivir es con Dios, estando conectados con Dios. Y hay grandes diferencias entre la conexión a internet y la conexión con Dios. La conexión con Dios nunca falla. La conexión nunca falla, como ha ocurrido en estos días con la conexión a internet y esas redes sociales. La conexión con Dios siempre está funcionando. Dios siempre nos está escuchando. Otra cosa que diferencia es que la red de internet cuesta dinero, no es gratuita. Pero nuestra conexión con Dios es totalmente gratuita. Dios ya pagó el precio para tener esa conexión con nosotros. Él dio a su hijo un ingénito para que diera su vida por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Es decir, que es totalmente gratuita. Y, por supuesto, aunque estemos en el lugar más remoto de la tierra, allí vamos a tener conexión con Dios. Cosa que no ocurre con la conexión a internet, que puede fallar si estás en algún lugar remoto o lejano. Es decir, que tiene muchísimas más ventajas tener conexión con Dios, esa relación con Dios y darle el primer lugar a Dios, que cualquier conexión con internet, por muy importante que nos parezca. Además, esa conexión con Dios nos va a dar acceso a todas las bendiciones del cielo. Y eso es mucho más de lo que nos puede dar internet. Y me gustaría despedir con el mayor ejemplo que tenemos, que es el ejemplo de Jesucristo. Y vamos a leer en Juan, en Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. En la segunda parte, Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué mayor ejemplo hay de dar prioridad a Dios, de darle el primer lugar a Dios, que el de Jesús? Jesús, desde que pisó la tierra, nos ha dado ejemplo y testimonio de que él dio el primer lugar a Dios. ¿Y qué mayor ejemplo que este? No se haga mi voluntad, queda por detrás de la de Dios. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. Pues nada, despididme de vosotros, diciéndoos que cuando somos conscientes de lo importante que es darle el primer lugar a Dios, es cuando nos damos cuenta de que no podemos vivir sin él. Dios fue, es y será. Dios es el alfa y la omega, principio y fin. Nos despedimos de vosotros. Muchas gracias por habernos visualizado. Os esperamos en el próximo capítulo. Bendiciones.